Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Nosotros pertenecemos al Centro del Muchacho Trabajador, es una institución de ayuda social para las familias de bajos recursos o vulnerables de aquí de nuestra ciudad de Quito. Gracias a la gestión que hicieron las personas que están organizando eso, nos han ampliado porque en sí tenemos variedad de productos. Agradecido por lo que nos brinda la oportunidad de salir adelante a los jóvenes que promovemos esta empresa llamada Kings Catering. Creo en lo imposible, que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos... Es una gran ayuda. Primero, como les dije hace un momento, es súper importante que nos conozcan, que conozcan nuestras marcas, que conozcan lo que hacemos. Los emprendedores tienen ideas magníficas, pero es súper difícil darnos a conocer y estas ferias nos sirven para eso. Música Es una iniciativa muy original porque es una actividad que se hacía desde hace siglos, pero que se la retoma ahora y es bueno porque incentiva la solidaridad, incentiva también el respeto y la tolerancia de respetar lo que yo tengo para ofrecer a alguien que no lo tiene. Música El central que nos motivó para hacer la feria es que... Hemos venido haciendo apoyo y acompañamiento a proyectos de emprendimientos de varios grupos de personas y en los diagnósticos de sostenibilidad de los proyectos aparece como una debilidad importante la comercialización de los productos. Entonces, las personas tienen muy buenas ideas, tienen unos productos maravillosos, tienen calidad en los productos y luego se les queda porque no tienen en donde comercializarlo, ni un estudio de mercado de la gente que podría comprar lo que producen. Música Me enteré de la feria al ver los carteles que estaban alrededor de la puse y decidí venir a ver que tenían nomás aquí y comencé a ver que tenían diferentes tipos de emprendimientos y me pareció que es una muy buena manera de que ellos se den a conocer. Me parece importante que las personas planeen ciertos... su empresa, cada uno. Entonces, yo creo que se empieza todo desde abajo y me parece muy importante que hayan venido. Fía, conceptualmente muy acorde con principios humanistas de la universidad y me parece que es agradable venir y encontrar productos hechos a pequeña escala, me parece que es una cosa muy buena. Música 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 Música